¿Qué es el trabajo de la Fundación Vida para Todos? Es el edificio que está justo a nuestra izquierda, que es una cooperativa de mujeres donde tienen talleres de costura. Está financiado por el gobierno vasco a través de la ONG africanistas, que tiene sede en el País Vasco. Bueno, bien, me ha gustado que se ha gustado el gobierno de la Fundación Vida para los ONG de Acarabay. Es que se ha gustado el gobierno de la Fundación Vida para los Estados Unidos, y ahora mismo, en eso, el gobierno de la Fundación Vida para los Estados Unidos, en el mercado de los Estados Unidos, y después, en el momento, en el momento, en el año 20, cuando se ha gustado el trabajo de la Fiscalía del Taller. y eso es lo que nos ayudamos a hacer un poco de trabajo. Y eso es lo que nos ayudamos a la financiación de los africanistas. Los africanistas nos ayudamos a la energía, y nos ayudamos a la gente. ¿Qué es el taller de formación en costura? 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 ¿Qué es el taller de formación en costura?